Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estamos con la review del móvil del que acabo de hacer un unboxing, que es el Oukitel C3. La verdad es que nada más encenderlo, ya nos hemos dado cuenta, al menos yo, de que hay una diferencia entre el X5, el Duji X5 y el Oukitel C3, y es que este va francamente bien, quiero decir, desde que lo hemos encendido ya nos he empezado a pedir que si la SIM, que si ponerlo en español, que si poner la cuenta de Google, bueno, una serie de cosas que en el Duji X5 no he experimentado, y de hecho el Duji X5 directamente se enciende en inglés, tienes que después buscar el idioma en español, y en este, desde el principio ya empezamos configurándolo todo, y bastante rápido, y bastante fluido, y muy bien. Lo primero que vamos a hacer de todo es quitar la cosita esta, para que podamos ver mejor el móvil, por detrás no tenía ninguna pegatina ni nada. Y bueno, y como vemos, tenemos hasta un togle de estos que se llevan ahora, en el que podemos activar Game Mode, que es el modo juegos, cerrar la pantalla, Read Mode, que te escurece un poco la pantalla para que puedas leer mejor, y bueno, no se quede música. Y si vamos girando, vemos que tenemos más opciones, es algo bastante curioso que no tenga un móvil de este tipo, fondos de pantalla, widgets, ajustes, entendido. Y vemos que el móvil ya de por sí, cuando lo encendemos, es mucho más atractivo que el Duji X5, y que se maneja muy bien, así, muy sencillo y tal, bien. Vamos a entrar en ajustes, lo ha cargado rápido, ya tengo conectado el wifi para que probemos cositas, tengo activado la cuenta Google para que probemos cositas, así que muy bien. Gesture Motion, vemos como hay alguna cosita que no está en español, que está en inglés, pero bueno, Gesture Block, bueno, no pasa nada. Y bueno, entramos dentro de carpeta música, va bastante fluido, galería, va bastante rápido, va muy bien. Vale, acabo de recibir alguna notificación o algo, bueno, el caso es que vamos, mira, tenemos ya ligada el Gmail, ya que al haber activado la cuenta Google para entrar en Play Store, que nos lo ha pedido nada más encender el móvil, pues ya lo tenemos y muy bien. La cámara, desde luego, es algo mejor que la del X5, de hecho me sorprende mucho, me sorprende mucho, ya os dejaré alguna fotito de ahí, de hecho voy a hacer una ahora mismo, lo que es el marco de la cocina y tal. Y la pondré en la review para que veáis más o menos cómo se comporta. Voy a hacer una fotito ahora rapidita a los perros. Vale, no está tan bien como parecía la cámara de fotos, eh. Pero bueno, para capturarnos algún selfie o algo nos puede valer. Pero sí, dentro de lo que vale el móvil, pues no se le puede pedir absolutamente nada en cuanto a cámara. Esto es el navegador que trae por defecto, creo. Ya lo cambiaremos por Google más tarde o lo que sea. Entramos en Google y vemos que usa el buscador de Yahoo, este propio navegador. Oukitel. Vemos que lo completa enseguida el Google. Y bueno, vemos que la navegación está bastante bien. 38,68, visto por ahí. Como podéis ver en otros colores, la parte trasera como que destaca más o algo, pero sinceramente que no lo notas, eh. Yo me he pedido si se pone este, el negro, y ya ves tú. Vaya cambio de lo que te enseñan en estas fotos a esto. O sea, es que no hay diferencia de color. Es todo el mismo color prácticamente. Hay un poquito de purpurina en algún triangulito de estos, pero que no es para nada esto. Mira, mira, este es el diseño de este móvil. Los cojones. De Mahoma. Los cojones de Mahoma la parte trasera, ¿sabes? Bueno, como vemos, la respuesta tráctil, desde luego, también me parece superior a la del Doogee. Mucho más rápido y mucho más llevadero. No hace tanta vibración. Supongo que será porque la vibración del Doogee está más subida y todo, que lo noto que al dar clic no me siento tan cómodo. Estamos ahora mismo en una versión antigua de YouTube, ya que no lo voy a actualizar ahora mismo. El audio está muy bien. Se ve muy bien, la verdad. Es rápido, no tiene ningún tipo de lab. Se ve muy bien. Los comentarios los ha cogido enseguida. Bueno, muy bien, la verdad. El manejo en YouTube y el manejo con el navegador, al menos el que tiene que ser de serie, habría que verlo con Google, pero bueno, no creo que lleguemos hasta ahí. Vemos la Play Store. Algo que estoy haciendo en todos mis dispositivos, descargar el Clash Royale, ya que estoy bastante enganchado. No me he dado cuenta del aviso que me ha salido, sinceramente. Tendría que haberlo mirado. Y aquí estamos de nuevo. Ya hemos podido actualizar el móvil. Sí, estaba por actualizar. La verdad es que ha costado bastante actualizarlo, porque cuando le daba clic al botón de actualizar, no sé por qué, tardaba muchísimo en responder. Ha tardado muchísimo en responder. Pero bueno, al final, poco a poco, pues he podido actualizarlo. He podido descargar también el Clash Royale una vez actualizado, así que se ve que todo ha sido a raíz de eso, que iba un poquito rarete, pero bueno, vamos a abrirlo. Es el primer boteo del Clash Royale. Y como vemos, seguimos teniendo el tocle ahí, para hacer un Game Mode o cosas de esas. Es curioso, porque me parece raro en un móvil de estas características que digas, hostia, vamos a gastar parte de la CPU en meterme el Google ese. Ah, y Google Play Games, me ha faltado descargar. Para veáis que no tengo ni trampa ni cartón, que no lo he estado probando antes ni nada. Ya veis que no. ¿Ves? Y ahora por fin, ya, una vez hemos instalado el Google Play tal, Games te sale para recuperar mi partida. La recuperamos. Me sorprende lo bien que va, ¿eh? Para lo que es. Tengo que recordar que me ha costado 39 euros. Muy fluido, muy bien. Vamos a pedir unas carticas. Muy bien. Y bueno. La verdad es que, joder, 39 euros esto. El bicho este. Va muy bien, es muy majo. Sale con... No sé, no me gusta el paquete de iconos de esto, pero bueno. De hecho, vamos a probarlo. Así veremos qué tal fluido va. Vamos a probar. Google Launcher. Es el que estoy usando yo últimamente. Siempre estoy entre Google Now y Nova Launcher. Al final son casi idénticos. Lo que pasa es que Nova se ve desde más lejos. Y Google Now parece que los iconos los tengas más encima de... Del escritorio, de la pantalla. Bueno, pues ya tenemos Google. Vemos que, manteniendo, cambiamos los fondos de pantalla, como en el X5 básicamente. Si le pongo este, por ejemplo, está Blifter Fondo. Ya nos ha cambiado bastante lo que es la estética del móvil. Ya es otro rollo. ¿Sabes? Ya no es lo mismo. Queda más majo. Le ponemos este, que me gustó bastante. Y ahí lo tenemos. Android Stock. No, no, es coña. Muy bien. El Lowquitel C3, la verdad. Me parece mejor Compla que el Duji X5, desde luego. Parece que vaya mucho más fluido, mucho mejor, mucho más guay. Así que bueno, hasta aquí una review. Ya sabéis que yo en las reviews no me suelo encantar demasiado. No suelo contar demasiadas cosas. Pero es que, al fin y al cabo, una review, para mí, es ver que el móvil va bien, que va fluido. Que podemos ver, navegar, manejarnos por YouTube, abrir cualquier juego sin ningún tipo de problema. Y que, y sin exigirle tampoco demasiado al móvil. Y sobre todo, y menos aún en estos móviles, que son tan tan económicos. 39 euros y funcionan muy muy bien. Si fuera otro tipo de móvil, sí que te diría, joder, este va más lento que el otro, tal. Pero es que, a este rango de precio, no le podemos exigir absolutamente nada. Y va muy correctamente. De todas formas, os digo que es el mismo procesador que el Doogee X5. Es MediaTek. Cuatro núcleos, 1.3. Un giga de RAM. Ocho de ROM. Y bueno, es que no se le puede achacar mucho más. Que las dimensiones son un pelín más recortados que el Doogee X5. Pero que, por contra, tenemos un pelín menos de batería. Son 2000 mAh. Espero que funcione bien. No os voy a poder decir qué tal funciona la batería en este teléfono. Más que nada, porque... Porque no. No lo voy a usar casi. Lo voy a tener, pero lo voy a tener ahí en el cajón. Ya que mis móviles funcionan muy bien. La pantalla se ve mejor incluso que la del X5, yo diría. Aunque van a llevar lo mismo. Son 5 pulgadas. 294 píxeles por pulgada. 150 gramos de peso, que es menos que el de Doogee X5. También conectividad 2G y 3G. Nos olvidamos del 4G. Cámara de 5 megapíxeles, si no recuerdo mal. O no sé si eran 8. Bueno, el caso es que las fotos también parece que las saca un pelín mejor que el X5. El Antutu te da igual, te saca 2000 puntitos más este. No sé muy bien por qué. Aunque a la vista se ve. Porque funciona más fluido. Entonces, aunque lleve el mismo procesador, ya depende de cada marca lo bien que lo implemente. Materiales, obviamente. El plástico. Diseño mejor que la del X5. Así que dentro de la gama de precio estamos entre un móvil más bonito. Que no da la sensación de ser mejor de lo que es. Pero bueno. El Doogee X5 realmente parece bastante peor. Mientras que este parece un pelín mejor. Tenemos una gran gama de colores. Que es el negro, azul, cian, rosa, blanco. Marroncito, doradito. Habían un montón. Perdón. La pantalla, si no recuerdo mal, es LCD IPS. Y bueno. No hay mucho más que contar. Que como veis, se ha ido bastante fluido. Incluso jugando en Clash Royale. Yo creo que muy bien. Se me había parado el vídeo y estaba hablando con la nada. Pero bueno. Como ya os digo, un juego tan básico como el Clash Royale, ya os digo que os lo va a tirar bastante bien. Como podéis ver. Voy a hacer un combo por aquí. Que no nos va a servir de nada porque la horda de esbirros es muy potente. Pero que no se diga que no lo hemos intentado. Y bueno, total, es una partida para que veáis el desempeño en Clash Royale. Así que tampoco vamos a comernos mucho la cabeza. Como podéis ver, el funcionamiento es muy fluido y muy correcto para lo que es. La respuesta táctil, como habéis visto, ha sido bastante bien. Quiero decir, con el X5 es muy probable que no haya podido hacerlo hasta allá del todo. Porque me cuesta más con aquel. No sé por qué. Pero bueno, sí. Como ya podéis ver, funciona bastante mejor. Me da menos la respuesta táctil que el X5. Por si acaso. Os dejo un móvil y otro. Uno al lado del otro. Se puede notar que en dimensiones el X5 le supera, o sea, es más grande, es más gordo, es más todo, que el Oukitel C3. Pero oye, no le vamos a quitar méritos tampoco al Duji X5, que por su precio ha estado muy correcto. Y bueno, hasta aquí el vídeo del Oukitel C3. Con un poquito de comparación del Duji X5. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto.